¿Qué es el contrato de servicios no personales? ¿Qué es el contrato de servicios no personales? Reconocer el derecho a una jornada máxima, descanso semanal, vacaciones y sobre todo seguro social. Ese era el objeto. Lo que sucede es que no era posible la incorporación inmediata y total de todos los que estaban bajo el régimen SNP a la planilla del Estado directamente, por dos razones. La primera porque el régimen CAS, el de servicios no personales, eran personas que no habían entrado con concurso alguno, eran unos contratados y no se podía meter directamente a la planilla estatal a personas que habían entrado sin ningún concurso. Y en segundo lugar porque no había una total compatibilidad entre lo que ganaban como trabajadores o como servidores con los que estaban en la planilla. La única diferencia importante son las vacaciones. Que el trabajador que está en planillas comunes tiene 30 días y el que está en el régimen CAS tiene 15. Salvo eso, los demás no son grandes cosas. Por ejemplo, la guinaldo de un servidor público son 200 soles, 300 soles. No es un sueldo completo como una actividad privada. La CTS se calcula en función de la regulación básica, no de la totalidad. Entonces, el verdadero cambio, si queremos hablar, es primero la estabilidad. Porque el que entra a la planilla, obviamente, tiene un régimen de protección total, de inamovilidad total. Y en segundo lugar, las vacaciones. Salvo estas dos cosas, no hay grandes diferencias. Ahora, para el Estado, sí tiene un mayor costo por el lado del seguro social. Porque en la planilla estatal, la común, se paga el 9% sobre el total del ingreso. Y en el régimen CAS se paga el 9%, pero solamente hasta un monto limitado. De manera que esto no va en menoscabo, no va en perjuicio del trabajador. Es simplemente una limitación del costo del Estado. Al pasar a la planilla, simplemente el Estado va a gastar más y el trabajador no va a recibir más. Pienso que no es un tema para decir, bueno, vamos a incorporar en 15 años, ni en 20 años. Porque eso sonaría un poco como excesivo, ¿no? Pero yo creo que un plazo de dos, tres, cinco años es perfectamente admisible. Comenzando sobre todo por lo más antiguo, los que venían del antiguo sistema de SNP. Entonces, creo que por ahí te tiene que comenzar. Y dejar para el final los más recientes. Yo creo que el gran desafío es crear un sistema único, un solo sistema. No tiene por qué haber, trabajando tres personas que hacen lo mismo, una recibe dos gratificaciones y tiene 15 días y 30 días de vacaciones. La otra no recibe gratificaciones y tiene 15 días de vacaciones. Y el otro recibe un aguinaldo de 200 soles. No, no tiene lógica. Si todos hacen lo mismo, trabajan para el Estado. Lo que sucede es que había una situación heredada que había que resolver o empezar a resolver. Pero el horizonte, la meta, tiene que ser un solo régimen. Un solo régimen laboral en el que esté toda la administración pública. Y junto a eso, paralelo a eso, tiene que haber un sistema racional de remuneraciones. Que ese es el verdadero problema. ¿Qué no son tanto los beneficios? Lo que interesa es el ingreso del trabajador. ¿Cuánto lleva el trabajador a su casa? ¿Cuánto pone en el bolsillo? No interesa si se leen 12 sueldos en 14 sueldos o en 18 sueldos. Lo importante es cuánto gana en un año. ¿Cuánto gana en un año cualquiera que sea el régimen en que se encuentre? Primero, el ingreso al Estado tiene que ser por concurso. Esto está dicho en todas las leyes e incumplido por todos los gobiernos. Cada gobierno le ve la forma de sacarle la vuelta a esta exigencia del ingreso por concurso. Por ahí se tiene que partir. En segundo lugar, tiene que haber garantías para el ascenso. Las personas deben ascender por méritos. Ni por antigüedad, ni por recomendación, ni por filiación política, ni por padrinazgo. Deben ascender por méritos. Ese es el segundo paso. Y tercero, tiene que haber alguna forma de reconocimiento de ese mérito. No solamente con un ascenso que es futuro, sino con el mérito que se hace dentro del puesto de trabajo. Algún tipo de incentivo. Lo que yo creo que tendría que hacerse, y no entiendo por qué no se ha hecho incluso, había una norma legal que disponía que todas las entidades del Estado, todas, debían informar sobre lo que recibe cada uno de sus trabajadores. Y debía informarlo de una manera que permitiera comparar entre todos. Hoy en día, y se lo afirmo con mucha contundencia, no se sabe con exactitud cuántos trabajadores tiene el Estado. Entonces yo diría, primero, directo, un censo. ¿Cuántos servidores hay? ¿Y cuánto gano? Y lo haría desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y le diría, usted me tiene que proporcionar esta información jurada en un plazo de tres meses. Si usted no me lo proporciona en tres meses, no le remito el dinero para pagar nada. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.